Y tenemos más información para esta edición día lunes. En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, que fue justamente el 28 de julio, el viernes 31 se realizó una jornada de vacunación contra la hepatitis B en adultos y niños. La jornada tuvo lugar en las instalaciones del SIG. Nos habla sobre esta jornada Petrona Saavedra, enfermera. Como el día 28 de julio fue el Día Mundial de las Hepatitis Virales, así que decidimos hacer hoy una jornada de vacunación contra la hepatitis B, que es la más brava, digamos, en tema de las hepatitis. Así que estamos acá esperando a todos los adultos que deben vacunarse porque es una enfermedad muy potente, muy fuerte, que lleva hasta la muerte. Así que, bueno, hicimos hoy, durante el turno mañana y de tarde, la jornada de vacunación. ¿Y las personas que pueden concurrir para recibir dicha vacuna? ¿Son todas aquellas que nunca lo han hecho o se puede dar una segunda dosis? No, no, justamente es para todas las personas que nunca se han hecho la vacuna de hepatitis B, que yo creo que son muchas las personas porque la vacuna de hepatitis B salió hace poco para adultos, para niños hay desde siempre que se pone al recién nacido, a los dos meses, cuatro meses y seis meses del niño. Aquellos niños que con 11 años no llegaron a tener esa vacuna también deben vacunarse, y después los adultos. ¿Muchas personas se han acercado aquí al lugar? No, justamente fue muy poca la concurrencia de personas durante la mañana, solo 50 personas. ¿Y esto tiene pensado que se va a realizar en los siguientes días o va a haber días puntuales para poder recibir la vacuna? Y yo si hoy en la tarde el número de personas vacunadas es muy poco, yo voy a ser el lunes otra vez durante tarde y mañana en el hospital, que es mi lugar de trabajo, voy a hacer otra jornada de vacunación. Pero si ya no concurren ahí, ya voy a dedicarme directamente al censo de vacunación de niños que estoy haciendo, que me da más resultado. Y la gente tal vez un poco por desconocimiento también, y otro porque tal vez no le dan la importancia que debe ser. Yo creo que no le dan importancia porque conocimiento, yo creo que todos tenemos conocimiento de lo que es una vacuna, que para qué sirve, que es para prevenir una enfermedad. Entonces yo creo que no quieren vacunarse nomás, porque si yo estoy sabiendo, leyendo proyectos siempre, que en la tele está dando, que en una radio está dando, que se estaba por hacer esa vacunación, es por algo, es para prevenir una enfermedad. Entonces yo creo que la gente tiene conocimiento de lo que es una vacuna, y simplemente es para prevenir una enfermedad, no es para curar. ¿La aplicación es de carácter gratuito? Es totalmente gratuito, no tienen que traer este insumo, no tienen que traer nada, porque todo tenemos, nada más que acercarse. Y bueno, si tiene un carné de vacunación anteriormente, tienen que traer, entonces ya nosotros vemos que vacuna le hace falta. Si tiene la hepatitis B ya no se hace, pero la persona se queda tranquila. Y nosotros también sabemos que nuestra población va a estar vacunada, que va a estar protegida de una enfermedad. ¿Y los casos de hepatitis, si bien presentan varios variantes, en algunos casos son muy complicados? Sí, son muy, muy complicados porque conlleva una hepatitis cirrosi, por ejemplo, una hepatitis, la hepatitis B enferma al hígado. Entonces, ¿qué tenemos después de ese hígado enfermo? Podemos tener una cirrosi, podemos tener un cáncer de hígado y es mortal. Tanto la cirrosi como el cáncer de hígado es mortal. Nosotros sabemos que cualquier clase de cáncer no tiene cura. Sí tiene para la persona estar un poco estable, que hay medicamentos que capaz que lo contienen un poco más a esa enfermedad, pero no tiene cura. Lo ideal sería entonces apostar al marco de la prevención, en distintos aspectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la vacunación. Y yo creo que sí, porque si hay una vacuna es para prevenir. Entonces, si yo no me vacuno, yo siempre voy a estar expuesta a esa enfermedad, siempre voy a ese riesgo de mi salud. Entonces, yo creo que cada persona tenemos que concientizarnos que si yo no me cuido, yo no cuido mi cuerpo, mi vida, y yo voy a, en algún momento voy a estar enferma. Yo creo que tenemos que prevenir una enfermedad. No, no esperar a que aquel profesional, esperando al profesional que me cure. El profesional va a hacer todo lo que puede el médico. Pero sabemos que el cáncer no tiene cura. Hoy lo importante es que a través del Estado y las instituciones gubernamentales está la posibilidad concreta de recibir la vacuna en forma gratuita, simplemente acercarse. Eso es lo que ustedes piden. Acercarse y vacunarse. Yo creo que es lo más grande y lo más hermoso que tenemos en Montecasero, que tenemos, y toda la provincia corriente también, y yo creo que en todas las provincias, porque a nivel nacional la vacuna es gratis. En ningún lado la vacuna cobran. Por ejemplo, si hay vacunas que no están en el calendario nacional, bueno, esa sí la mamá tendrá que comprar, o el adulto tendrá que comprar. Pero si está a nivel provincia, a nivel nación, yo creo que no tienen que comprar, no le cuesta nada más que acercarse al vacunatorio. Y es una cosa tan importante que tengamos ahora, por ejemplo, también ya en el calendario nacional de vacunación, ya tenemos dos vacunas más para los niños. Que me cuentan mamás que han comprado estas vacunas, me cuentan que pagaron 800, 900 pesos, y ahora tienen gratis. Y sin embargo nosotros salimos a la calle, porque estamos haciendo un censo de vacunación, y salimos a la calle, y pedimos la libreta sanitaria en cada casa, y algunas mamás muy, muy enojadas, porque les molestamos, no saben dónde está el carnet de vacunación. Dicen, lo primero que les es más fácil, no, mi hijo tiene todas las vacunas. Y nosotros insistimos, estamos haciendo un censo, y vemos la libreta y no tienen la vacuna. No tienen. Entonces, si tenemos todo gratis, prevengamos las enfermedades para nuestros niños. A mí me parece que es mucho más importante llegar al vacunatorio, hacerle una vacuna, aunque yo era un ratito, que ella está esperando en un hospital que te atienda el médico, y está esperando que te den una ambulancia para llevar a un niño a corriente, o a otro centro de alta complejidad, donde ya tu niño ya no tiene, ya no puede ser tratado acá en casero. A veces renegamos y decimos, ay, el hospital, la salita, que esto, que los médicos que no la atienden, le pasó a mi niño, se murió, porque no le atendieron. Es mejor prevenir antes que está pasando por todo eso. Creo que es así, pero no toman conciencia.